¡Baje ese rifle! ¡Quieto! Es usted, miserable y cobarde hijo del perro. Ha matado a un hombre desarmado. Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera mi vida si pudiera. La puridad me ha hecho un hombre vacío. Pero más fuerte me volvió la soledad. Euphoria es lo que canta el ángel mío. Madre, te pido perdón porque tengo que pecar. Me miro a los ojos, el espejo no me dice nada. Tengo un feeling de euforia en la mente grabada. Hace días que no duermo, mis pupilas dilatadas. Llevo encima la presión de alguien que no sienta nada. Cada día es una rutina que ahora suelo repetir. De la casa para el trabajo, del trabajo para la casa. Tengo una meta por cumplir. Es dejar bocas calladas antes de irme de aquí. El hambre que mi hermana se volvió más afilada. Pocas cosas me sorprenden, no le tengo miedo a nada. Tengo miles de problemas pero a nadie les comento. Yo solito vine al mundo, yo solito me hago aliento. La vida me ha enseñado a ser más serio que contento. Pero no se haga idea, yo sé bien de dónde vengo. Sé para dónde voy, mis amigos saben de eso. No inicien nada conmigo porque no se iría contento. No me comparo, yo sé bien lo que he logrado. Muchos high que a mi edad no se han independizado. Siguen de chupasangre, papito les ha dado. Yo a eso me lo como vivo y no es pa' ser una grandao'. Pero hay gran diferencia entre ese pobre y chupalante. Mirar suerte es la tuya porque soy tu contrincante. No hay muchos locos jalardeando desmalientes. Pero pocos son reales, sale presa su arte. Miro finger up pa' todos los que son falsos. Pero bon hands up pa'l que sabe de qué hablo. Se volvieron más suaves, solo se van al barranco. Deja de fumar tanto que a tu madre se hagan llanto. Ya nada es importante la juventud de hoy en día. Se perdió en los videitos, eso de pornografía. No lo entiendes, que te quieren tonto y sin bujía. Para ello eres un número, un esclavo al día a día. Una vez te haja adentro más difícil es salir. Pero sigue pensando en esa mierda, sigue así. Entre sueños perdidos lentos asesinas tu alma. Pero ni tú, ni no, ni nadie evitarán su karma. Yo con mi esfero grabo todo lo que vivo. Mi fortaleza se la debo a una hoja de papel. Gracias a eso es que yo aún sigo vivo. Quise cambiar mi vida, ahora todos estamos bien. Son tantas cosas las que tuve que pasar. Tantos dolores que dejaron su huella. Yo me mantengo en pie, nunca arrodillado. Esta la escribí pa' mí pa' recordarme bien en donde estoy parado. Amante a la locura, soy el único en mi clase. Y aquí vamos pa' arriba, así pase lo que pase. Yo soy consciente que he sido un hijo de puta. Usted se lo vio venir, debió conmigo hacerle a pase. Parce, tengo sed violentas de lograr lo prometido. Piedra que se me atraviese, piedra que partió. Mejor que aquí no busque algo que no se ha perdido. Varios se están buscando que le gestalle el ombligo. Solo los que me conocen saben la ambición que tengo. Padre, te pido perdón, usted es mi gran ejemplo. Dios, guarde a mi madre, no la deje sin su manto. No la deje sin su alianza. La oscuridad me ha hecho un hombre vacío. Pero más fuerte me volvió la soledad. Euforia es lo que canta el ángel mío. El corazón me grita que quiere parar. La oscuridad me ha hecho un hombre vacío. Pero más fuerte me volvió la soledad. Euforia es lo que canta el ángel mío. Padre, te pido perdón porque tengo que pecar. Porque tengo que pecar. Tuve suerte en el orden. Pero siempre he tenido suerte cuando se trata de matar.